En la entidad poblana, los niveles inflacionarios registraron un aumento de hasta un 0.80% en el transcurso de noviembre a diciembre de 2022, colocándose como el tercer estado con mayor inflación en el país. De acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, los productos que más se encarecieron durante el último mes de 2022 fueron el chile serrano con un 39.65%, el jitomate con un 3.86% y los refrescos envasados con un 1.40%. De esta manera, Puebla cerró el 2022 con un índice anual inflacionario del 8.42%. Sin embargo, la cifra más alta que registró la entidad durante el año pasado se presentó durante el mes de septiembre con un 8.64% y octubre con un 8.52%. Reportó para STV Atlixco Puebla, Jocabet Vázquez.